Bienvenidos a una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la gobernación del departamento norte de Santander. A continuación los dejamos con los titulares. En Ocaña el gobernador de Norte de Santander firmó convenio para la instalación de cámaras de seguridad. El mandatario también participó en la concentración para promover el sí al plebiscito. Norte de Santander a la espera de que Venezuela de luz verde para paso de vehículos de carga. Mañana el gobierno departamental estará presente en rueda de negocios binacional que se efectuará en San Cristóbal, Estado Táchira. Iniciamos con la información y el gobernador de Norte de Santander visitó hoy el municipio de Ocaña en donde firmó el convenio con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo para la instalación de cámaras de seguridad y también inauguró obras en un colegio. Hechos que contribuirán a fortalecer el sector educativo y optimizar las acciones para contrarrestar la delincuencia en este municipio. El convenio entre la gobernación de Norte de Santander y el gobierno nacional por 5.200 millones de pesos proporcionará a Ocaña un moderno sistema de videovigilancia que comprende 104 cámaras de seguridad, centro de monitoreo y alta tecnología. Contribuirán para que la policía de forma eficaz persiga y judicialice a delincuentes. Bueno, con mucha alegría estábamos hoy visitando el municipio de Ocaña con noticias positivas. La firma de un convenio con el Ministerio del Interior a través del cual se invertirán 5.200 millones de pesos en seguridad, en cámaras, en software, en centro automatizado que permitirá que la Policía Nacional pueda en tiempo real estar revisando todas las situaciones que se están presentando en cada una de las calles del municipio. 1.300 millones de pesos aportó la gobernación. Las cámaras estarán ubicadas en sitios estratégicos del municipio. Todos estos videos y grabaciones servirán para poder judicializar a los delincuentes. Esto dará una transformación en la disminución de los delitos y en la garantía que deben tener los ciudadanos en materia de tranquilidad, en materia de bienestar, en materia de seguridad. Por eso, en esta unión en donde la gobernación aporta 1.300 millones y el Ministerio del Interior 3.900, podemos tener todos la seguridad de que en pocos meses, estaremos brindando una atención especial al municipio de Ocaña para generarle toda la tranquilidad que necesita. El mandatario regional también inauguró el restaurante escolar en el colegio La Presentación de este municipio, que tuvo una inversión de 500 millones de pesos y entregó un cheque por valor de 195 millones para la construcción de una sala de informática en el colegio Francisco Fernández de Contreras. Y en este mismo municipio, el mandatario regional también participó en la concentración que promueve el sí al plebiscito, acompañado por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y parlamentarios de la provincia de Ocaña. William Villamizar Laguado, gobernador del Norte de Santander, participó en la concentración para apoyar el sí al plebiscito en Ocaña, invitando a los habitantes de la provincia a ser parte del proceso de votación este 2 de octubre. El mandatario estuvo acompañado del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el diputado Wilmer Guerrero y el representante a la Cámara, Ciro Rodríguez. Los ocañeros participaron activamente en la concentración. Carteles y manifestaciones de apoyo a la paz se evidenciaron en la jornada. También en Pamplona se llevó a cabo esta concentración a favor del sí al plebiscito. Los habitantes asistieron de forma masiva y evidenciaron su deseo por la paz. El gobierno departamental espera que Venezuela autorice el paso de vehículos de carga por la frontera. Los requerimientos por parte de Colombia se han cumplido para que se efectúe el proceso, como se había pactado en la reunión que sostuvieron los gobernadores del Táchira y Norte de Santander la semana anterior. Por Colombia, las condiciones están dadas para habilitar el paso de transporte de carga en la frontera. Los permisos de la DIAN, Migración y Ministerio de Transporte fueron aceptados. Ahora se espera que el CENIAT y el SAIME de Venezuela le den luz verde a las tractomulas y camiones. No quiere que el comercio entre en una plataforma de legalidad con todos los procedimientos adecuados y lo correspondiente esperamos de las contrapartes. Por su parte, el gobierno departamental mantiene su compromiso para cumplir con los acuerdos entre los dos gobernadores. Estamos atentos. El ingeniero William Villamizar Laguado siempre ha querido que se dé la apertura de la frontera, que se dé paso a paso, que se puedan dar los compromisos que se pactaron y él siempre está dispuesto a que se puedan dar los diálogos y a que todo se pueda normalizar en el puente. La reapertura del paso de vehículos de carga facilitaría el transporte de arroz producido en Arauca. Es decir, Venezuela sería corredor de transporte. El tema migratorio que ya ha avanzado, el tema de comercio exterior que empieza el día de hoy, resta un acuerdo importante que es las condiciones técnicas y los requerimientos de los ministerios de transporte de ambos países. Por el momento, las cancillerías con sus respectivos ministerios de transporte harán una facilitación de información de manera que se den unas autorizaciones parciales a los vehículos que harán esa operación de transporte. En Norte de Santander todo está listo para dar paso hacia Venezuela. Y cambiando de información, mañana empresarios de Norte de Santander participarán en la Rueda de Negocios Binacional que se efectuará en San Cristóbal, Venezuela, hecho que busca restablecer los lazos comerciales entre los dos países. Leónel Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, asistirá a la Rueda Binacional de Negocios en la que harán presencia 70 empresarios del departamento de sectores como el calzado, peletería, material de construcción, TITS, entre otros. La primera rueda de negocios que se hace con una frontera cerrada y eso sí va a ser algo sobre todo de exigencia de la necesidad que tienen tanto el estado de Táchira como Norte de que tendríamos una frontera abierta, pero una frontera realmente con unas condiciones de formalidad para el empresario de nuestro país. A través de la Cámara de Comercio de Cúcuta se hizo la convocatoria para que empresarios colombianos contactaran a sus pares en Venezuela de acuerdo a la actividad económica que representen para que participen mañana en la Rueda Binacional de Negocios. La Cámara de Comercio de algunos sectores que han dado sus perfiles para buscar sus pares en Venezuela, igualmente un listado de empresarios de Venezuela para buscar perfiles y de manera que sea una reunión muy fructífera, positiva y que se puedan aprovechar el encuentro. Planteamos la apertura de la frontera diferente en el tema de seguridad de migración, también queremos una frontera diferente con oportunidad para los habitantes del Táchira y del Norte de Santander para poder integrarse aún más. Luego de esta jornada que finalizará el viernes se cumpliría con una segunda rueda en Cúcuta en donde asistirán empresarios venezolanos, una oportunidad respaldada por el gobierno departamental para restablecer el intercambio comercial entre ambas naciones. Cinco municipios del Norte de Santander se convertirán en atractivos turísticos para propios y visitantes gracias a la gestión del gobierno productivo de William Villamizar. Gracias a sus atractivos religiosos, culturales y paisaquísticos, Durán y Acaco, Talaplaya, Ábrego y Ocaña conseguirán la llegada de cientos de turistas con la planeación de visitas masivas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento y la Corporación Mixta de Turismo. Esperamos que estas cinco iniciativas poco a poco se puedan ir aumentando. Lo que queremos es que los municipios de la mano, de los alcaldes, de los concejales, empecemos a trabajar en buscar los sitios que queramos que los turistas realmente quieran de manera permanente visitarlos. Leonel Rodríguez, jefe de esta cartera, hace hincapié en la promoción del departamento como potencia turística, puesto que generaría un mayor impacto en la economía de la región. Las repercusiones para la economía, nosotros tenemos que aprovechar las bondades que la naturaleza le dio al norte de Santander y las repercusiones siempre tienen que ser positivas. Esperamos a futuro que la gente cambie ese chide de querer ir a veces al eje cafetero cuando aquí tenemos unas fincas maravillosas cafeteras. El gabinete departamental llegará en los próximos días al municipio de Durania y se espera que dos veces por mes se recorran los demás municipios. De esta manera finalizamos un norte productivo para todos, el programa institucional de la gobernación del departamento norte de Santander. No olviden ingresar a nuestra plataforma web www.nortedesantander.gob.co y además visitarnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Gobernorte, en Facebook, Gobernación de Norte de Santander y en Instagram, Gobernorte de Santander. Entre tanto, nos vemos mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!